Ante la zozobra y el cuestionamiento que se ha generado como producto de los recientes hechos de sangre que se registraron en el municipio de Ucaña, las autoridades señalan que toda la institucionalidad se ha volcado a trabajar articuladamente para lograr dar con el paradero de los responsables. Es así que se conoció que se han adelantado diligencias y allanamiento que han permitido recolectar pruebas claves. Se inicia todo un plan candado con las unidades del modelo nacional de invencia comunitaria por cuadrantes con unidades de la seccional de protección, de investigación criminal e inteligencia policial. Asimismo, iniciamos un proceso dentro de esos actos urgentes bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, lo que nos permite llegar hasta un punto de la ciudad. Allí realizamos unas diligencias de registro de allanamiento, encontramos unos elementos materiales probatorios y los cuales en este momento están siendo valorados, por supuesto, por nuestra Fiscalía General de la Nación. Las autoridades manifiestan que a la investigación se suman los antecedentes que presentaban las víctimas. Es un momento donde desafortunadamente se han presentado unos ataques directos contra unas personas que afortunadamente no ha pasado o las personas no ha pasado ninguna, digamos unas personas de bien. Estas personas que de pronto han sufrido este tipo de ataques, una vez verifican sus antecedentes en el sistema penal o acusatorio, registran anotaciones por delitos como hurto a personas, secuestro, tráfico de estupefacientes, entre otros. La línea investigativa busca también determinar si estos asesinatos estarían vinculados o se trataría de casos aislados.